Diez constituyentes que integran la Comisión sobre Forma de Territorio y Descentralización de la Comisión Constitucional sesionaron en Pozo Almonte y Alto Hospicio este martes. En paralelo, otra parte de la Comisión sesionó en la región de Arica, Parinacota. Ambas instancias estuvieron conectadas de forma virtual. Pero sin duda esta visita a una zona fronteriza especial y singularmente extensa en cuanto a territorio, pero también con múltiples necesidades que han sido poco atendidas, ha sido realmente conmovedora. Nos vamos con toda una experiencia y además con un montón de insumos nuevos de lo que hemos escuchado durante esta jornada, tanto en las comunas de Pozo Almonte, de Arica y también de acá de Alto Hospicio. Pudimos también levantar y recoger las inquietudes de la ciudadanía respecto del trabajo que como convencionales constituyentes tenemos como mandato en este trabajo de escribir una nueva constitución para un Chile plurinacional que además va también a tener y recoger la mirada de los territorios y de los pueblos originarios. La instancia les permitió a los constituyentes un contacto con autoridades locales, como el gobernador regional José Miguel Carvajal, coincidiendo en la posibilidad de futuros tributos de carácter regional, cambio que será materia de ley, reconocieron y no necesariamente de la convención. También se habló sobre la opción de avanzar hacia las autonomías indígenas. De nuestros pueblos estamos preocupados, pero también vamos a estar siempre presentes para que esta convención constituyente logre escuchar a los pueblos. De lo contrario, seguiremos nuestro camino de lucha y de perseverancia para que estos procesos históricos que estamos viviendo no lo vivan nuestros hijos, sino que lo vivamos nosotros. Creo que los problemas más grandes que tenemos es el reconocimiento de nuestro territorio, el reconocimiento realmente de nuestro territorio y esperamos y tenemos la confianza y tenemos la fe de que realmente nuestras problemáticas o nuestras observaciones sean instaladas en esta nueva constitución. Desde la Comisión esperan sesionar en todas las regiones del país cuando queda un mes para cumplir la mitad del mandato de un año que tiene la convención desde que se instaló en julio de 2021. En sus visitas a regiones adelantaron los constituyentes que priorizarán la presencia en sectores rurales y con pueblos originarios. ¡Gracias!